Estamos aquí, en nuestra sede de Talcahuano, tendientes a lograr la incorporación de nuestros alumnos nuevos a el programa de inducción a la vida universitaria. Programa que pretende potenciar las conductas de entrada de nuestros alumnos para el presente año en los diversos tópicos que éste así contenga. En esta sede de Talcahuano, Instituto Tecnológico, han ingresado alrededor de 720 alumnos, de los cuales tenemos aproximadamente 550 que están recibiendo esta inducción. Me ha parecido excelente el programa de inducción, ha sido un gran apoyo el inicio de la vida universitaria. Sí, me ha parecido muy buena la universidad, el recibimiento de los compañeros y el apoyo que da a los profesores hacia nosotros. La nivelación les permite generar confianza, que es lo más importante. Entonces para mí es todo nuevo. Es como empezar de primero a medio. Entonces mi desafío es aprender siempre un poco más y me ha gustado. Siento que esta nivelación me ha ayudado a poder partir con buenas bases para entrar a la carrera. Y me gustó mucho este proceso de inducción. Es súper positivo que hagan esto para los alumnos, que a veces no entramos todos iguales y esto nos ayuda a partir todos del mismo punto, así que yo lo encuentro muy bueno. El proceso de inducción nos permite, de alguna manera, poder nivelar sus competencias. Y que los contenidos que están viendo en esta inducción puedan también aplicarlo en las carreras que ellos van a estudiar y que sean de gran utilidad en su vida universitaria. Y esperamos también transmitirle a ellos la cercanía que tiene la Universidad Católica, que ellos se puedan impregnar con el sello que les entrega la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!